Guayabos, espero que estén muy contentos porque yo estoy súper feliz aquí en Galería de la Antigua disfrutando de estas, estas antigüedades, la moda vintage que tienen aquí en Galería de la Antigua tienes que venir a conocerla porque está bien padre y te puedes llevar lo que quieras a un excelente precio pregúntale a Rosita, pues tienen sistema de apartado y Tamara creo que ya se está apartando oh, ¿qué estás apartando, Tamarita? Hola, mi viquito, hola, Guayabitos, pues mira yo muy bien, llegué muy temprano para apartar este chinelo que te parece muy tradicional está padrísimo pero muy vintage, ¿qué tal? también, Guayabitos, si te quieres llevar a Hernán Cortés, también lo puedes hacer, una estota de Hernán Cortés y lo que te comentaba, Viquito, hace un momento, para los raspados, pero a la Antigua, ¿qué tal, eh? súper vintage está padrísimo este de los raspados está súper padre señores de los raspados de ahí del Zócalo, venganse a llevar uno de estos apúntense con el del mira el osito enjaulado ay, mi vida, qué me ha pasado es como mini Javi, es como mini Javi ay, mini Javi, ¿y qué tal este, eh? señor Toribio, también, por si quieres hacer la colección junto con Hernán Cortés santo Toribio santo Toribio para que le reces, Viquito, para que se te quiten todas esas malas vibras pero como pueden ver, Guayabos, aquí en Galería Antigua encuentran muchísimos artículos nuevos antiguos, pero nuevos, así que como podrán ver, está todo lleno aquí lleno de cuadros, de portarretratos, de todo lo que quieras para adornar tu casa, tu departamento mira qué tal, la tetera antigua todo a la antigua, a la antigua las dos son más bonitas la charolita, por si te enfermas, si te enferma el novio, aquí le llevas el desayuno que te lleven el desayuno, ahí está, qué prensa y qué tal, qué tal, muy bonitos artículos aquí en Galería Antigua ¿dónde está ubicado, Viquito? está en Álvaro Obregón número 46, en el centro de Cuernavaca, bien cerquita del puente 2000 para los que ubican el puente 2000, atrás de la estrella blanca en la calle paralela entonces está bien fácil de llegar, te deja muchas rutas que pasan por aquí, cerquita caminando también te recordamos los números también para que vengas a Gendecita y te trate muy bien Rosita es 320-4046, ya conoces a Vicoliveros, ya conoces a Tamara Aguilar ven a conocer Galería la Antigua y ahora conoce a Los Ángeles ¡Venor!